Muy buena gente, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video y retomamos la Copa Argentina en octavos de final jugamos contra Joach, Nardi, Bebe, equipo inventado por el Pro Evolution Bien, vamos a pasar directamente a nuestro partido vamos a ver quién está en las mejores condiciones para jugar vamos a darle espacio a Cranevite Roman parece que tampoco está muy ilusionado con jugar hoy día y bueno, aquí vamos a poner a Carbonero que nunca juega con esta el uniforme podríamos cambiarla ahí está, bien vamos a darle a empezar nomás a ver si se mueve 3, gente a ver, Carbonero Carbonero pelea ahí Carbonero va a meter en centro y no va a perder más a ver a ver a qué jugador envía la pelota ahí llega vamos Castro vamos Castro en el centro, 3SG uuuh, en el palo, señores tremendo cabezazo de 3SG bien Ramos uuuh, no creo que no también uuuh, y un Borbero tapando, señores guarda, guarda, guarda no, Borbero que mal que la hizo ahí que mal los llorazos esos llorazos que cometió van 1 a 0 uuuh, que bien lo pasaron bien, Ramos Ramos vamos, saca Farone, saca, saca, saca saca Farone, saca Farone vamos perdiendo, loco vamos perdiendo no, la puta madre no puede ser dos goles ahí está, ahí está sí, 3SG wow la defensa está siempre en peligro de verse superada por un pase de este tipo puta madre pero me caigo y me levanto como lo van a dejar pasar así bien, Ramos bien, Ramos bien bien, 3SG dale, llega, llega, llega llega Dios vamos 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 llega, llega Castro bien bien, Castro bien bien, Castro bien, bien bien, bien bien, bien 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 como lo vamos a dejar meter dos goles en nuestra propia cancha en nuestra propia cancha no puedo creer la madre saca Ramos, saca saca chuta Ovalmira la puta que lo parió no puede meter otro más en el 3 a 0 la ha tenido en la punta de la bota una gran ocasión para sentenciar la eliminatoria bien, bien 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 ah al fin gordo vale, va kedai, la perta recién entrado ai puedes enterar no puedes perder la pinata no puedes perder la pinota ahhh ¡Vancioni! 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 ¡Nooo! ¡Vancioni la puta que se... Estoy muy libre para terminar hoy ¡Como Reveinho, vensión! ¡Dios! ¿Emmanos? Llega, llega, llega Llega Madre Dale, saca, saca para ver Saca, saca, saca rápido Mierda Cómo agarrar eso Ingenio Cómo agarrar eso Siendo tan clave Dios Lista de mundialistas De Ulsan, jugamos Vamos Vamos Qué bien que defienden los hijos Que no encuentro espacio para tocar espacio Eh Vamos Conseguí Vino Campos ¡Ocampos! ¡Gol! ¡Gol señores! ¡Si! ¡Si! ¡Bien! Tenia que entrado a Campos Al fin encontramos el espacio Al fin encontramos el espacio ahí Gracias a que Se desmarcó Castro Y ahí le pega con todo Mierda Recién entra encima Era el cambio Era el cambio que necesitaba Era el cambio que necesitaba Me cague En las patas señores Esa creí que entraba Porque A Roberto Deliraba Mmmmm Vamos Román Vamos Román la puta que te parió La queda que te mandé Buena posición para él ¡Gol! ¡No! No hay palabras Para describir Tanta belleza Consigue el gol Han logrado el tanto Del empate que buscaban Incluso yendo por detrás En el marcador Me han bajado los rastros Y yo me pregunto ¿Serán capaces de sacar fuerza En el partido? Se lo han puesto muy fácil Le han dado mucho tiempo Y espacio Ha sido un gol en bandeja Ha sido del todo bueno Vamos Vamos adelante Bien Vamos adelante Bien Ahí está Vamos Los tres Tengo que meter un gol No puede ser Otra vez Eliminado De la Copa Argentina Nooooo La puta madre Vamos adelante Llega, llega Bien Para adelante Bien Esa intercepción Es milagrosa Vamos Ocampos El reloj Sigue contando Nada Nada Nooooo Esta vez le han pitado Fuera de juego Pero Conociéndole Va a seguir poniendo a prueba La defensa Aunque le piten 14 fuera de juego Incluso Vamos Vamos Bien Castro Bien Ocampos Ocampos Vamos Ocampos Ocampos Colonel ¡Gol! Señores Gol Pedazo de gol Señores Son últimos minutos ¡Ocampos! Ocampos Capos Si les va a dar pelea hasta la final hasta el final Vamos Game Bueno, se terminó Mb Árbitro Pinos queda la próloga No, lo dejen así solo No lo dejen así solo No lo dejen solo Que defensa Vamos, pase alguno Lanzini Bueno, Carbonero Oh, Lanzini La puta que te parió De todos los lugares Ahí se ha ido a meter Manuel Lanzini Ah, no me voy a dar vuelta Vamos, Macher Vos sos más viejo todavía Vos sabés, vos también Ibarro Vamos Eh, falta la Vamos, Carbonero con él Sí Le quedo ahí 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 No puede ser otra vez No Vamos, Ocampos Vamos Castro Castro la puta que te parió Uy, qué bueno Carbonero no te podés quedar No te podés quedar ahí Hijito de Dios El árbitro pita al final del partido Vamos Lo celebra Realmente el partido de hoy ha sido igualado Pero el de ida es de esos que dejan fuera A mí la verdad es que el partido se me ha hecho corto No podría salir alguien y les convence para que juegue más Puede ser, puta Y aquí concluye nuestra retransvisión Gracias Maldini por acompañarnos hoy Saco Ibarro con Macherano Un gran disparo Un gran disparo Consigue controlar el esférico La tiene Balón cortado con facilidad Lichy la puta que te parió Sacala Ay, ay, ay La portería en la que tienes que marcar es la hora Ay, for sure ¿Cómo estarán maldiciéndose después de encajar un gol así? ¿Cómo vas a hacer ese gol? Lichy Por pícaro Ahora va a tener Mucho tiempo Ay, vale No encontramos Despacio Ahí está Ahí está Uh, qué roya Puta madre que te parió Bueno, sí, bueno ¿Qué? Wow Calidad técnica y un fantástico olfato de cara a portería El remate ha sido fuera por muy poquito Qué bien que nos va a hacer campos Si la pone bien puede darle un vuelco al partido ¿Cómo? Carbonero Se acabó Se ha empateado sobre el campo Buscando el gol que le diera la igualada Que casi llega en los últimos instantes Que casi llega en los últimos instantes de partido Con esa última jugada Pero solo con esfuerzo No se ganan los partidos No se hace falta calidad Así siempre es el fútbol Seguro que están lamentándose de las oportunidades Una puta madre No puede ser que hayamos ganado en los últimos dos partidos Y perdimos Y perdimos también la punta del campeonato Yo creo que hasta aquí va a llegar el video de hoy, señores El próximo video vamos a jugar contra Corón Y ya saben Si les gustó Denle like Suscríbanse si no están suscritos Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!